Oiga, se dio a conocer por parte de la Secretaría de Turismo de Morelia los resultados de una serie de encuestas que han denominado Perfitur, que se realizan a los visitantes en determinada temporada vacacional y que otorgan resultados para hablar de un perfil del turista, entre comillo ese asunto. Pues bueno, en lo que fue la Semana Santa, se aplicaron más o menos 1.200 encuestas y según el resultado de estas encuestas, los visitantes calificaron con un 8.99% a la ciudad de Morelia en escala del 1 al 10. Mire, Enrique Rivera se presentó y realmente resultó hasta dramático la forma en la cual dio a conocer este Perfitur. Lo primero que habló, mire, uno de los datos que dio a conocer Enrique Rivera, el Secretario de Turismo Municipal, fue el siguiente. La procedencia, el 94% nacional y el 6% extranjero. Hay que recordar que el periodo de Semana Santa es un periodo muy nacional y sobre todo es muy de familias quienes nos visitan. La procedencia nacional, nuestro mercado más importante, sigue siendo el Distrito Federal con el 21%, los michoacanos visitando su capital el 11%, el Guanajuato un 10%, el Estado de México el 13% y el Guadalajara el 8%. Es decir, nuestros mercados del Bajío, el DF y Guadalajara siguen siendo los más importantes al igual que los propios Michoacán. La procedencia de los extranjeros, el 44% de Estados Unidos, tuvimos de forma importante de Colombia un 13%, de Japón un 13%, de Canadá un 9% y de ahí, bueno, pues España, Holanda, Italia, etcétera, Venezuela. Sí, pero resulta ridículo que el menos del 10% de los turistas sean extranjeros. Aquí cabría preguntarle a Enrique Rivera todo ese dinero que ha gastado en promoción, esas sidas tan plácidas que ha tenido a Cancún y a tantas partes, porque en el resultado de las encuestas no se refleja el trabajo que han realizado. Como le digo, me parecen ridículos. El día de ayer, hoteleros de Morelia dieron a conocer que el 70% de hoteles de la entidad opera con pérdidas económicas, que la ocupación en esta Semana Santa descendió un 12.5%, fíjese usted, descendió y que el balance de los hoteleros es desastroso, que donde se dio la ocupación hotelera más alta fue en la costa michoacana, pero que en el caso de Morelia la ocupación descendió en un 16%. Eso es lo que dicen los hoteleros. Pues Enrique Rivera dice que están locos, que de a tiro sus números son errados y que nada más lo único que quieren los hoteleros de Morelia es fregar y manchar su casi heroico trabajo. Bueno, nosotros somos muy respetuosos de las declaraciones de la Asociación de Hoteles de Morelia. Ellos tienen sus parámetros de medición y eso lo miden en base a los hoteles que tienen agremiados. Son un poco más de 60 hoteles de los casi 140 hoteles que tenemos en la ciudad. La información que nosotros damos nos basamos en la información del Sistema de Información Turística DataTur, que concentra la Secretaría Federal de Turismo y que la concentra con la información de todos los hoteles. Es decir, el parámetro de nosotros, el universo es hoteles, moteles, albergues, hostales, hoteles de una hasta cinco estrellas de categoría especial. El universo que nosotros damos es el universo global. Por ejemplo, ayer platicando con algún empresario hotelero que no está dentro de la asociación y él maneja cuatro hoteles, su ocupación en sus cuatro hoteles en promedio fue del 96%. O sea, creo que él está tomando en cuenta para sus números los datos de la ocupación hotelera también de Acapulco, pero bueno, no lo entiendo, pero ahí está el reclamo. Y además, como le digo, esto lo dijeron los hoteleros el día martes. Un día después le reclama que hayan ofrecido esa rueda de prensa. Ellos consideraron que tendrían que dar esta conferencia de prensa porque lo estaban dando a nivel estatal y somos muy respetuosos, es decir, no podemos sujetarlos a que demos las cifras en forma conjunta y en el mismo momento. Ayer ellos consideraron seguramente también por una decisión interna de sus asociados hacer su declaración o su rueda de prensa previo a lo que íbamos a informar. De hecho, en teoría hoy que íbamos a dar los resultados del perfil es cuando íbamos a reunirnos, ellos determinaron por dar una rueda de prensa de todos los hoteles del Estado y somos muy respetuosos de ellos. Somos muy respetuosos de ellos, pero pues qué feos son, ¿no? ¿Por qué no están en mis ruedas de prensa y por qué hicieron ellos la de ellos? Enrique Rivera también dice, fíjese, y luego les avienta así como que el recargón, la calificación de los turistas hacia Morelia, de los turistas obviamente encuestados, la calificación que ofrecieron fue menor a la ofrecida en la temporada pasada. Baja la calificación para Morelia, unas décimas, pero Enrique Rivera les dice a los hoteleros que es por su culpa, por el mal servicio que brindan. Básicamente lo que se quejaron los turistas fue que no tuvieron, no tuvieron justamente la reservación como la habían previsto ellos, o sea, como la habían pedido. Entonces eso implicaba que se quejaban. Básicamente era eso lo que se quejaron. O sea, que no los atendieron, que no los atendieron bien. Yo no sé qué va a hacer Enrique Rivera trabajando solo, porque confrontarse con el sector al que se supone debe unirse, trabajar en equipo, servir e impulsar, pues no tiene razón de ser que esté ahí. ¿O cómo la ve? Esto es Frecuencia Informativa Libre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!